Vamos ahora con las historias del Ojo de la Noche en Medellín. Sebastián Palacio nos cuenta qué pasó mientras la mayoría de sus habitantes dormían en la capital antioqueña. Sebastián. Juan Diego, televidente, nuevamente muy buenos días. Y les cuento que la búsqueda de un taxi que había sido reportado como hurtado en las últimas horas aquí en la ciudad de Medellín terminó en el hallazgo de un cuerpo de un hombre sin vida que estaba en la parte trasera de este vehículo. En este momento las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para tratar de establecer quiénes son los responsables de este homicidio. Cerca de las 10 de la noche la policía inició la búsqueda de un taxi que fue reportado como hurtado a una patrulla en el occidente de Medellín. Mediante el seguimiento que se le hace por GPS es ubicado y en su interior haya un cuerpo sin vida dentro de este vehículo taxi. En este momento se están desarrollando las investigaciones pertinentes al caso. Relacionadas con el recorrido que hizo el vehículo y la inspección. Siendo las 11 y cuarto de la noche, en este momento las autoridades realizan la inspección del cadáver para tratar de establecer las causas del hecho. En cuestión de segundos los uniformados ubicaron el vehículo, pero al realizar la inspección encontraron en el baúl el cuerpo de un hombre con signos de violencia. De acuerdo con los investigadores, la víctima de sexo masculino tendría entre 28 y 30 años de edad. En el momento de la inspección no tenía identificación. Peritos de la SIJIN recopilaron pruebas para tratar de establecer el crimen. Las actividades de requisa, ubicación, individualización de actores delincuenciales aquí en la ciudad de Medellín se están presentando. En esta comuna tenemos intervención de parte de grupos operativos, del GOES y demás para lograr neutralizar el accionar de estos grupos delincuenciales. En los últimos días ya se han registrado tres casos similares donde los delincuentes estarían hurtando esos vehículos de servicio público para delinquir.